Hola Socráticos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Aquí estamos en una nueva aventura guitarrística, hoy día 7 de febrero de 2021. Estoy acá con mi guitarra, mi ampli y mis cosas para grabar. ¿Qué voy a hacer hoy día? Voy a grabar un solo, así es que este es un video súper corto porque le voy a mostrar parte del solo, no le voy a mostrar el solo entero, pero sí le voy a mostrar algo que no le había mostrado en los otros vídeos, que de pajarón se me había ido. Les voy a mostrar un poco los efectos que estoy usando para este solo, que es el segundo tema que estoy grabando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Que estoy usando para este tema, estoy usando este amplificador que es un Fender Blues Junior, así se llama, ¿no? Fender Blues Junior 4 creo que es, no me acuerdo bien, pero algo así. Estoy usando esos dos, que son los micrófonos que uso siempre, el Beta 57A, el SM57 Shure y acá un Rode NT1A, acá estamos en la cárcel. Y los pedales que estoy usando, miren, estoy usando aquí básicamente, les explico rápidamente. Son como dos cadenas de pedales, esa es la 1 y esta es la 2. Esa 1 tiene como una especie de, bueno, son tres pedales, si ustedes pueden ver ahí, el Rainbow Machine. El Rainbow Machine es una especie de armonizador, desarmonizador de otro planeta, porque es una cuestión bien extraña, pero es un efecto muy ultra bacán. Yo diría que de estos efectos Earthquaker Devices, este es el efecto que es, uno de los efectos que más me gusta. Realmente no conozco otro efecto que sea, que sea parecido a este, es súper original. Después tengo este, que es el Ocean's Eleven Electroharmonic. Esto es un reverb, pero tiene varios modos. Y uno de los modos que estoy usando, no sé si alcanza a verse ahí, es el modo trémolo. En ese modo estoy usando este reverb. Toda esta cadena de tres efectos es para sonidos un tanto atmosféricos, no para el solo. Y este último que también es un Airquaker Devices, Devices, Devices. Airquaker Devices. Esta es una especie de, se llama Interstellar Orbiter. Es una especie de Phaser, Flanger. Es una cuestión rara que mezcla dos filtros, frecuencia y cosas extrañas que suena como si fuese de otro planeta. Entonces, una de las cadenas es esta, que la tengo desconectada en este momento, porque no la voy a usar. Porque la usé en la parte principal del tema, en la parte rítmica. Y la otra cadena es esta, que es para el solo. No estoy seguro si alguno de estos efectos los voy a sacar o los voy a poner. Pero podrían ser estos cuatro. Primero entro por el Wawa. Es lo primero que pongo ahí. Es un Wawa Crybaby GSB 535Q. Después tengo mi pedal de distorsión Line 6 Uber Metal. ¿Por qué escogí ese? Bueno, hice una prueba de varias distorsiones que tengo por acá. Y probé todas las distorsiones. Y después escuché cómo quedaron grabadas. Y realmente me sorprendió que este fue el que ganó. Así que estoy usando esa distorsión. Después tengo este Harmonist PS6 Boss. Que yo creo que acá lo voy a usar como en el modo Detune. Que es como desafinarlo. Si no saben cómo se usa este pedal, les voy a dejar aquí un video del review de este pedal. Creo que voy a probar usarlo en el Detune, pero no sé si lo voy a usar en realidad. Y por último tengo el DD6 Boss Digital Delay. Que es un Delay. Estoy grabando un solo ahora. Sería bueno usar Delay. También voy a usar Reverb. Así que no sé cómo va a estar esa mezcla ahí. Voy a hacer pruebas en realidad. Y vamos a ver qué es lo que sale. Estos son los efectos. Estas son las dos cadenas. Y mi guitarra. Fue en directo tocaste el bla 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 bla. Muy pronto, muy pronto. Suscríbanse. Voy a ver qué.